El ramos, después buscó Ariosa, córner de Marina, arriba el golpe de cabeza... ¡Gooooool! ¡Jáceres! ¡Gooooool! ¡De Olimpia! El capitán Julio César Cáceres, defiando la pelota inicialmente impulsada por el tanque Juan Carlos Ferreira. Olimpia le sacó provecho a su juego aéreo, Olimpia lo buscaba, Olimpia lo encontró, Ferreira Cáceres, Olimpia 1, Sol de América 0. Y doble cabezazo en el área, el primero simplemente para orientar el balón hacia el arco, porque con esa fuerza que le dio Ferreira no iba a hacer daño a la portería de Sol de América. Sin embargo, en el camino se cruzó Julio César Cáceres y esa peinada que hizo para atrás sí fue determinante.